muy buenas noches bienvenidos marea azul qué tal bueno me he quedado hasta las personas ya las casi las una de la madrugada pero ha merecido la pena porque os traigo el guapísimo mensaje de olga moreno que nos manda para que la apoyemos y para que le ayudemos a estar en la final sin más vamos a escucharlo porque yo no soy el protagonista la protagonista es la gran ganadora que va a ser de supervivientes si nadie hace un poco de trampa olga moreno vamos a escucharla el tiempo antes quiero dar las gracias a toda la audiencia por dejarme hasta aquí yo no creía que no iba a durar ni tres semanas llevo ya cerca de las 15 semanas estoy muy feliz tengo muchas fuerzas he vuelto a mi niñez la verdad que me hacía falta entré un poco mal no quiero llorar más quiero estar muy contenta y le pido a la audiencia que me deje por lo menos llegar con los finalistas hasta la final es lo único que pido y darle las gracias a todo el equipo a todo el excelente que tenemos aquí tiempo 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 una alegría una alegría escuchar a la gran olga moreno pidiendo a la audiencia que le ayudemos a llegar a la final y si os habéis dado cuenta con puñita incluida diciendo que también le pide a los altos cargos ya sabemos de quién se refiere que le permitan llegar a la final pues muchas gracias a todos y espero que lo hayáis disfrutado muchísimo un saludo